Cuasar TV, las noticias de Michoacán. Elementos de la Procuraduría General de Justicia de Michoacán detuvieron a los últimos tres integrantes de una célula criminal que operaba en la región purépecha del Estado y que el pasado 19 de septiembre asesinaron a seis personas en la ciudad de Uruapan. Mediante un mensaje a los medios de comunicación, el Procurador de Justicia Martín Godoy Castro informó que con la captura de Arturo Dabalos Pérez, Juan Alejandra Corrales y Benito Sánchez Cruz quedó desarticulado del grupo delincuencial que desde el mes de enero realizaba actividades ilícitas en varios municipios de la región purépecha. Para Cuasar TV, Sandra Saenz. Padre y familia de estudiantes de la escuela primaria José Vasconcelos de Morelia tomaron las instalaciones del plantel educativo para exigir la destitución de los profesores que se niegan a implementar el programa educativo de tiempo completo. Algunos maestros no quieren el programa cuando en un principio se firmó que sí lo querían, ahora ya se están negando. Los manifestantes impidieron la entrada de 10 docentes a la escuela luego de que estos argumentaron que la Coordinadora de Trabajadores de la Educación no les permite llevar a cabo este programa recientemente incorporado por la SEP, que sostiene un horario de 8 de la mañana a 4 de tarde. Para Cuasar TV, Héctor Moreno. La Procuraduría General de Justicia de Michoacán, en coordinación con elementos de la Policía Federal, detuvieron a dos personas en el puerto Lázaro Cárdenas y aseguraron 11 tractocamiones y 22 semiremolques de la empresa Petro Bajío, misma que según la PGR está relacionada con el robo de hidrocarburos crudo. El Procurador de Justicia, Martín Godoy Castro, informó que derivado de un informe emitido por la Procuraduría General de la República el pasado 29 de septiembre, se inició una investigación que permitió ubicar las unidades en un inmueble localizado en el kilómetro 300 más 700 de la carretera Morelia Lázaro Cárdenas, sitio donde fueron requeridas dos personas del sexo masculino. Para Cuasar TV, Sandra Saenz. La mañana de este lunes comenzó el desfogue controlado de la presa de Coincio para evitar riesgos a la población moreliana, ya que este fin de semana alcanzó el 98% de su capacidad. Este desfogue preventivo será de 8 a 10 metros cúbicos por segundo, lo que nos va a permitir desfogar un poquito para bajar un poco el nivel de presa para que esta actúe como vaso regulador en caso de lluvias intensas. En entrevista, Gerardo Arrioja Medina, subdirector de Protección Civil Estatal, dijo que aunque el nivel de los ríos grande y chiquito elevaron su nivel al 90%, no se han registrado inundaciones en colonias ubicadas en zonas bajas de la ciudad. Para Cuasar TV, Héctor Moreno. Emplazos del sector salud que trabajan por contrato se manifestaron en las afueras de casa de gobierno para exigir la formalización laboral de más de 2.000 personas. Estamos aquí manifestándonos debido a las inconsistencias en las declaraciones que han tenido las autoridades. En día lunes, en referencia al proceso de formalización, en este mismo lugar el secretario de Salud se comprometió a publicar el día viernes el listado de la primera etapa, que serían 624 trabajadores. A nombre de los manifestantes, el médico Raúl León García dejó entrever que durante el proceso de regularización se ha beneficiado a personas que no cumplen con los requisitos. Para Cuasar TV, Fátima Miranda. La delegada de la Secretaría de Economía, Diana Hernández Lomelí, informó que apoyará a inversionistas en su esfuerzo para mejorar la infraestructura urbana de ciudad industrial para optimizar su operatividad, pero en coordinación con el ayuntamiento solicitará a los dueños de lotes que se pongan al corriente en el pago de su impuesto predial. Muchos predios de ahí no han sido recaudados y el planteamiento fue que también empecemos a poner nombre y apellido de quienes son los que no han estado pagando el impuesto predial adecuado de ahí, porque el planteamiento que les hace es que se haga un tipo fideicomiso en donde ya ese recurso que se recaude del predial de ahí mismo pues sirva para el mantenimiento. Hernández Lomelí explicó que la Secretaría de Economía los apoyará con el recurso para realizar un estudio en cuanto al mejoramiento, el cual tendría un costo de alrededor de un millón de pesos. Para Cuasar TV, Fátima Miranda. De acuerdo a datos del Instituto Mexicano del Seguro Social, en 2013 sucedieron más de 12.000 accidentes laborales y en lo que va de 2014 más de 3.000, informó el delegado de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social en Michoacán. El año pasado se han registrado 3.044 accidentes. Durante el primer semestre de este año se han registrado 3.074. En la meta de la vida es alta, estamos trabajando, trabajamos. Sabemos también que en los hijos de trabajo hay una política que debemos impulsar para hacer un modo de desarrollar, que son las posiciones clínicas de seguridad y de seguridad. En el marco de la inauguración de la Semana de Seguridad e Higiene, en la que se realizarán 34 talleres y conferencias, el delegado de la Secretaría del Trabajo precisó también que los trabajadores en coordinación con los empresarios y las autoridades desarrollarán acciones conjuntas para abatir el índice de accidentes. En tanto que el mandatario estatal Salvador Jara precisó que desarrollar un alabot no tiene por qué ser riesgosa. Para Cuasar TV, Fátima Miranda. Autoridades y representantes de diversos sectores productivos, académicos, así como miembros de la Fundación México-Estados Unidos para la Ciencia, presentaron la Agenda Estatal de Innovación Michoacán, con la cual concentrarán esfuerzos en el desarrollo de los sectores agroalimentario, metal mecánico, tecnologías de la información y comunicación, además de salud. Se define un área de especialización, o sea, se va a buscar que los diferentes proyectos que se desarrollen vayan desarrollando una capacidad sobresaliente a nivel internacional en lo que se refiere a una especialidad. Se trata de conformar un marco estratégico de cada uno de los sectores donde se establece una misión para posicionarlos en los primeros lugares nacionales antes del año 2034. Para Cuasar TV, Fátima Miranda. Es importante fortalecer una cultura de donación de órganos en los infantes para tener una sociedad consciente y participativa, declaró el Secretario Técnico del Consejo Estatal de Transplantes, Víctor René Andrade Chávez. El objetivo primordial de este concurso es motivar y hacer participar a los niños, también a los padres, a los familiares y maestros, para seguir haciendo conciencia de la importancia de donar órganos. Michoacán obtuvo cuatro lugares de 13 mil niños participantes a nivel nacional en el octavo concurso infantil sobre donación de órganos y tejidos con fines de trasplante, refirió Víctor Andrade Chávez. Para Cuasar TV, Héctor Moreno. El Secretario de Desarrollo Rural, Jaime Rodríguez López, destacó la importancia de darle valor agregado a la producción para que los agricultores de la entidad obtengan mayores ingresos y oportunidades al acceder a nuevos mercados. Nuestra debacle ha sido esa, que somos excelentes productores, nos catalogan ya como lo que si somos el Estado con el mayor valor de la producción agropecuaria en el país, sin embargo, corresponde ya al Estado de darle vuelta a la página. El titular de CEDRU destacó que se tiene que brincar al esquema industrial y aprovechar las herramientas más valiosas. Para Cuasar TV, Fátima Mirada. En una ceremonia organizada por el Ayuntamiento y encabezada por la Presidenta del DIF Municipal, Margarita Oribio de Lázaro, realizada en la Escuela Primaria Antonio Barbosa Health, cientos de alumnos adoptaron el compromiso de fomentar la paz en sus hogares y centros escolares. En esta ocasión, venimos a encomendarles una labor muy importante para nuestra sociedad. Juntos, construimos la paz. En ella, ustedes y otras 66 primarias de moriria se apagarán a llevar la bandera de la paz con el firme propósito de lograr construir una sociedad con cimientos más fuertes. Con un mensaje como la unidad en la diversidad para lograr un mundo mejor, los infantes de diversas escuelas ataviados de blanco y portando globos participaron en el arranque del programa Juntos Construimos la Paz. Para Cuasar TV, Fátima Mirada. Cuasar TV, las noticias de Michoacán.